Bienvenidos a una emisión más de Visas Hoy. Es un espacio donde la experiencia de 22 años de nuestra compañía se pone a su servicio a través de la participación de sus consultores especializados en inmigración a Canadá y Quebec, que desarrollan para usted temas especializados y de los diferentes programas que Canadá ofrece para quien como usted contempla la migración como una oportunidad de mejorar su vida y la de su familia. Así que comencemos y está con nosotros el día de hoy Jesús Hernández, nuestro consultor reglamentado en inmigración Quebec, Canadá. Bienvenido Jesús. Hola Wendy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a hablar hoy sobre un tema importante que lo hemos mencionado y es que el 11 de enero de este año el ministro de inmigración Ahmed Hussein anunció que hay unas nuevas disposiciones para apadrinar a los padres y abuelos y le llama interés de apadrinamiento de abuelos y padres. Este programa consiste en poder seleccionar 20 mil nuevos inmigrantes, padres o abuelos para que puedan gozar de la residencia permanente. Anteriormente había un proceso en el cual sólo colocabas tus datos en un sitio web y había una especie de rifa y el que la ganara se quedaba. No era muy transparente, entonces tuvo muchas críticas a este programa, pero con el nuevo gobierno del primer ministro Justin Trudeau dijo, vamos a cambiar ese sistema, fue parte de sus políticas y ahora la está poniendo en vigor. Que consisten en poder hacer la primera aplicación que se reciba, en ese orden las vamos a ir aplicando. Ya no va a haber un sorteo, sino que va a haber una selección de candidatos de acuerdo conforme se van aplicando. Y cómo se van a hacer esas aplicaciones. Vamos a ver el proceso. La primera etapa que hay que tener en cuenta es lo que se llama manifestar el interés de apadrinarse. Esta manifestación de interés se va a realizar mediante un formulario electrónico que va a estar actualizado y que va a tener varias características y varias situaciones sobre cómo van a pedir las informaciones necesarias. Este formulario va a estar en vigor al mediodía del día lunes 28 de enero del 2019. Este formulario va a estar dispuesto para completarse y aplicarse inmediatamente. El gobierno sabe bien que las personas quieren aumentar la oportunidad de ganar un lugar y ser los primeros. Entonces hay quienes le piden a un amigo o a una otra persona que haga la aplicación, pues alguna de los dos vamos a ganar. Bien, en este caso es parte del filtro que va a hacer el gobierno en su primera etapa de decir, vamos a quitar todos los formularios duplicados y vamos a tomar en cuenta solo el primero. Entonces de ahí el gobierno va a pedir documentos de identificación de las personas que hacen la aplicación o que lo van a enviar para poder tener un filtro y poderlo lograr. Entonces esa es la primera etapa, hacer la manifestación mediante un formulario electrónico que va a hacer un filtro y determinar quién y en qué orden se van teniendo en cuenta. Ahora, en este caso el gobierno va a mantener el sitio web y en el sitio web va a estar informando los números de candidaturas que han sido ya seleccionadas, preestablecidas y que van a poder ir teniendo todos los perfiles. También claramente en esta primera etapa el gobierno dice, bueno, es que usted tiene el perfil para poder apadrinar a un familiar. En este caso recordemos que solamente los que son residentes o ciudadanos canadienses pueden hacer partícipes de esta residencia invitando a su familiar que solamente pueden ser padres y abuelos y en este caso pues los dependientes de ellos si son menores de 22 años. Entonces en este sentido pues usted puede anexar a toda la solicitud si quiere traer a su padre, su madre, su abuelo, su abuela o los hijos dependientes de ellos que aún sean menores pueden ser porque puede que su papá tuvo otra relación, tuvo unos hijos que son menores de 22 años, pueden entrar todos ahí. Entonces aquí había que considerar, bueno, es que si yo hago mi aplicación, es que yo tengo las características mismo si soy residente o ciudadano para poder apadrinar a alguien. Eso es algo importante a determinar. ¿Por qué? Porque hay que tener una capacidad financiera de acuerdo al grupo familiar. ¿Cómo se realiza esta característica del grupo familiar? Se realiza de acuerdo al nombre de personas, al número de personas que lo integran. Por ejemplo, si usted es casado, ya van dos personas. Si usted tiene a su cargo hijos menores de 22 que tengan, que están viviendo con usted, imaginemos dos hijos, ya van cuatro. Si usted quiere traer a su padre o a su madre, ya van siete. Entonces, la aplicación ya estamos contemplando que son en su grupo siete personas. Y hay una tabla que usted la podrá ver en este instante que el gobierno pone en nuestro sitio. Verá usted también en la imagen que por siete personas, usted debe de tener un promedio de ochenta y cinco mil ochocientos treinta y cinco dólares en su declaración de impuestos, sea usted solo o sea con su cónyuge. Es decir, entre los dos pueden calcular el monto financiero sumando los dos ingresos. Pero también tenemos que ver los ingresos que ha tenido en el dos mil diecisiete, en dos mil dieciséis. Es decir, en los últimos tres años tiene que tener promedio ese solvencio. Puede ser menor, puede ser ochenta y cuatro mil en el año dos mil diecisiete, en el año dos mil dieciséis, ochenta y tres mil. Ok. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque si usted no tiene los tres años promedios de las montos que le acabo de mencionar de acuerdo a la tabla del grupo familiar, no tendría las características para poderlo apadrinar. Esto es en todas las provincias, excepto la provincia de Quebec. Si usted es residente en Quebec y quiere apadrinar a alguien, no se le va a imponer los tres años, solo se le impone el último año. Es decir, es una tabla que es promedio son esos montos, ya si usted quisiera saber exactamente la tabla del Quebec, podríamos presentárselas también, pero promedio es el monto también que se va a tener en cuenta y solo le van a pedir el último aumento. En la aplicación, estamos en la primera etapa, en la aplicación, en este caso cuando es Quebec, no le van a obligar a poder tener o probar la capacidad financiera, ya que la responsabilidad de comprobar, de verificar, de realizar el contrato que se hace firmar por la carga financiera, que ya lo explicamos en un instante, es de acuerdo a los reglamentos en Quebec y un contrato con el gobierno de Quebec. Lo que significa que usted, si es invitado y está en Quebec, no está obligado a presentar esta prueba inmediatamente del año, sino que lo puede hacer posteriormente en el momento que el gobierno de Quebec se lo solicite, y que en este caso, pues bueno, tiene una ventaja, porque si se lo suitan después como estrategia jurídica, pues yo puedo ver y poder hacer mi declaración de impuestos de acuerdo a lo que me están exigiendo y pidiendo, y eso es una, digamos, ventaja para los que se encuentran en la provincia de Quebec solamente. Bien, entonces, ¿qué implica que yo apadrine a mi padre, a mi abuelo? Implica que vamos a hacer un contrato en la cual yo, como residente, me hago cargo de mi padre, de mi madre, de mis abuelos o las personas a cargo de las necesidades básicas, es decir, de la hospedaje y alimentación. Cuestiones médicas, no, cuestiones educativas, tampoco. Si sus padres y sus abuelos adquieren deudas, usted no es responsable, solo de lo elemento, solo de lo que se le llama el bienestar social, en francés, billet social, o en inglés, el welfare. Es decir, usted no necesitará otra responsabilidad financiera durante estos 10 años solamente tomando en cuenta el monto mínimo que es de subsistencia. Lo demás, no está usted responsable. Esa es la única responsabilidad, ese es el contrato que se hace. Bueno, esa es la etapa uno. La etapa dos es enviar esta invitación y esta invitación se va a realizar. El gobierno calcula que va a hacer un promedio de 27 mil aceptaciones. Si no se llegaran a tener en el periodo que va a indicar, en el transcurso del año va a volver a abrir la plataforma para completar, llegar a este grupo de estas personas. Si usted está invitado, ya seleccionado, recibirá etapa tres, una invitación a que entregue todos los documentos, entregue las pruebas que usted dice tener en el formulario y tiene 60 días para ello. En los casos del Quebec, será el certificado de Quebec quien va a ser emitido para el contrato. Y entonces usted podrá tener ya el proceso iniciado en el cual ya vendrá examen médico, examen de verificación criminal y entrega de residencia. Promedio el tiempo, si usted está invitado, podría ser no más allá de dos años en América Latina, un año y medio en América Latina, lo cual ya se ha acelerado bastante porque antes tomaba más tiempo. Bien, pues entonces acabamos de informarles a nuestro público el nuevo programa que se abre el 28 de enero para los residentes, padres, los que van a aplicar, les damos mucha suerte. Si usted desea un servicio de acompañamiento, un servicio de representación, no dude en contactarnos para poderle dar mayor acompañamiento. Nosotros ocuparemos de todo, de la aplicación, de la cuestión de lo que llamamos las aplicaciones y la representación de todos los casos en el caso de apadrinamiento. Así es, Wendy. Entonces... Perfecto, Jesús. Te agradecemos mucho tus comentarios y la información. Recuerda, el próximo visas hoy será el 6 de febrero. El tema será los mitos de la inmigración a Canadá. Así que esté pendiente y, querido público, le recordamos también que en la próxima emisión de C y Responde, que será transmitido el próximo 2 de febrero, se dará especial atención a las preguntas en vivo que nos haga llegar sobre este tema y sobre otras preguntas también que tengan a pesar de estas. Y dinos, Jesús, también cuál será el próximo tema de visas hoy. El tema de visas hoy es, como lo acabas de mencionar, es de la situación de los criterios, los rumores que pasan en el Internet, sobre todo con los amigos, con los vecinos, se imaginan. Como, por ejemplo, yo voy a emigrar y me van a enviar a mí al norte de Canadá, allá con los pingüinos y los polares, donde no hay nadie que lo admite, me voy para allá. Entonces van a ser varios mitos que ustedes les vamos a desenvolver, vamos a poder acompañárselos. Y también recuerde que tenemos nuestro concurso de C y Responde, en el cual consiste en poderles ayudar a responderle todas las inquietudes en una emisión especial que será el próximo 2 de febrero. Durante una hora estaremos respondiéndole a todas sus inquietudes, todas sus dudas. Lo haremos de manera breve y concreta para darle una orientación, una pista y poder lograr usted su proyecto de establecerse aquí en Canadá. Es decir, para que conozca las reglas de inmigración en Canadá. Perfecto, pues ya lo sabe. Síganos una vez. Les doy la invitación de que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Dele like, active las notificaciones, que es la pequeña campanita que va a encontrar en la parte de arriba. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y como ya sabe, es un placer servirle. Y quiero darle especial agradecimiento a todo el equipo de CI que hace posible estos maravillosos videos de información que tenemos para usted. A Joel Meneses, coordinador de video y transmisión, Juan Carlos Ramírez, en el audio. También la producción por Gaby Casas y tenemos a Gary también ayudándonos con todo lo que es redes sociales. Gary Castillo. Así que muchas gracias. Soy Wendy Ollos Rivera y es un placer servirle en este video de CI. Y muchas gracias a Jesús Hernández, que es nuestro gran apoyo aquí con todas las leyes de inmigración, Quebec y Canadá. Hasta la próxima.